Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso, dos al pecho y uno arriba. Daniela Salcedo hoy nos acompaña o empieza con el control máster de misión debido a que Juan Diego Rojas y Margarita Sánchez ahora se las dan de estudiosos y van a estudiar. Mentiras, muy bien, me alegra que estudien estos jóvenes muchachos que son muy buenos operadores de audio y de control máster de televisión para televisión. Daniela Salcedo es una trucha que nos siga yendo bien, vamos a ver que está en el control máster, Daniel Felipe Alvarado Velásquez en las redes sociales, Carlos Bedoya está en la red social también con Margarita Sánchez y Nicole Chacón y todos con la dirección de José Velásquez Pereira le vamos a invitar para que nos vean las noticias en titulares, pero antes que todo no se le olvide de compartir a la página impacto, darle me gusta y luego darle compartir al noticiero cuando lo siguen en vivo. Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día. Cuenta, oiga, le tengo noticia relacionada con la nueva modalidad de robo. En Bogotá y Colombia, atentos con esta nueva modalidad para robar carros que alquilan mediante aplicaciones, pero que después de que firman el contrato con usted se le llevan el carro y lo venden hasta tres y cinco veces, como hacer para evitar ese robo. En Bucaramanga, 61 delincuentes capturó la policía este fin de semana, entre ellos 25 jíbaros en Piedecuesta y Bucaramanga, porque no van a dejar traficar a los jíbaros. Bien, General Vázquez Prada. En Colombia, la Fiscalía le advierte para que no abra correos electrónicos extraños, porque pueden contener un software malicioso que le roba toda la información y después usted queda como Echeverry, como que me tumbaron. En Pamplona, 514 paquetes, unos 300 kilos de marihuana llevaba el conductor de esta carroza fúnebre. Diz que para un muerto que llevaba del Cauca para Cúcuta, pero el muerto era para darle en la cabeza a los burros. En Pasto, Departamento de Nariño, 23 capturados por ratas, jíbaros y otros delitos, según el comandante de la Policía Metropolitana de Pasto. En el Carmen de Chucurí, 23 capturados por ratas, jíbaros y también nueve ratas de la banda Los Melos, que fueron capturados por la Sijín, según nos comenta el coronel Cabrera. En Bogotá, este ladrón aprovechó que una dama contestaba el celular y se lo rapó. Salió corriendo como todos los cobardes, pero los transeúntes lo alcanzaron y le dieron una pequeña terapia regenerativa hasta que llegó la policía y no dio ni siquiera que le quemaran la ropa. En Bucaramanga, esta madre irresponsable que ama tanto a sus dos hijas que las lleva en moto sin casco y lo más terrible, citzajeando entre camiones. ¿Cómo la ven? En Neiva, Departamento del Huila, la policía recuperó una moto criptón que la dueña la dejó abandonada, dice que al presidente de la casa porque pensó que no se la iban a robar, pero se la llevaron. En Bucaramanga, un ladrón le robó la bicicleta domiciliario de Rapid que abandonó en el sector de Cabecera mientras dejaba un domicilio. No se puede dar papaya porque papaya ponía, papaya partía. En Buenaventura, Valle del Cauca, a batazos, esta mujer al parecer sorprendió a su marido o a su amante o a su novio y cuando el tipo que pretendía salir del parqueadero no le abrió la puerta y ella lo quería abrir para entrar, pero desde adelante partiéndole el vidrio. En Lagabarra, Norte de Santander, el ejército y la policía capturaron a Brian, a Capo y a Dayana, guerrilleros del ELN que estaban delinquiendo y que estaban molestando a la gente que trabajaba en el sector de Lagabarra y que no quería meterse a ninguno de los grupos guerrilleros. En el Espinal, Tolima. Perdón, ¿esto fue en dónde? No, eso fue lo de la aventura, ya lo pasamos, lo de la negrita que coge el carro a batazos. Señora. Bueno, entonces vamos nuevamente con la buena aventura, en donde la negra agarró a batazos en carro. Se pendiente entonces cómo es la cosa. Ya la pasamos pasando, sí. Y luego sí, en Lagabarra, Norte de Santander, el ejército y la policía, ya la pasamos. Que capturaron a los guerrilleros del ELN. Entonces estaba quedado, yo estaba transmitiendo otra cosa, pilas ahí con los números. En el Espinal, Tolima, la policía de tránsito incautó varios kilos de cocaína dentro de las llantas de repuesto de un automóvil y capturó a tres personas. 16, Bucaramanga, pirata y taxista capturados por intolerancia al pirata del Espar Blanco. A machete agarró el taxista que se defendió con una arma traumática. En Bogotá, capturados tres delincuentes del barrio Las Cruces, cuando tenían 300 dosis de bazuco y un millón ochocientos mil pesos de la droga que ya habían acabado de vender. En Curos, vía a Málaga, se volcó un camión de Bavaria que llevaba un cargamento de Ponimalta. Pero, como siempre, los amigos de lo ajeno que llegan a robar, no llegan a auxiliar al conductor, sino a robarle todo y hasta la mercancía, gracias a Dios, la policía de tránsito y transporte llegó a tiempo y evitó que le siguieran robando la carga. En Tubará, Departamento del Atlántico, ¿cómo fue la operación de captura de dos delincuentes que estaban en el momento procesando y traficando cocaína? Según el comandante de la policía del Departamento del Atlántico. En Convención Norte de Santander, guerrilleros de las FARC, el domingo interceptaron la camioneta de un excomandante guerrillero alias Rubén Zamora, en la que se transportaba con sus escoltas, los desarmaron y luego les quemaron la camioneta. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas o a través del WhatsApp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Dos al pecho y uno arriba. Seguimos con las noticias más importantes del día. Esa noticia es en Bogotá y en toda Colombia, porque a veces las personas compran un carrito, porque tienen una platica por ahí que ha invertido y pagando las cuotas que puede comprarse un carrito. Y resulta que compran el carrito. Y lo ponen, alquilarlo para algunas empresas que trabajan con Ecopetrol y que trabajan con no sé quién. En fin, pero cuando los alquilan, cuando ofrecen los carros en alquiler, siempre hay alguien que los quiera alquilar, pero no precisamente trabajar, sino para robárselos. Eso ocurre en cualquier parte de Colombia. Atentos. ¿Cuál es la modalidad? ¿Qué dice este audio? Es una sola imagen lo que vamos a trabajar, pero cuenten, allí cuentan cómo es que roban los carros, cómo es que los venden hasta cinco veces el carrito suyo, cómo es que lo venden, porque usted está a traspaso firme. Increíble, ¿no? Oiga, le tengo noticia relacionada con una nueva modalidad de robo, Camila. Otra, pero es que usted todos los días no llega con distintas modalidades de robo y yo ya no tengo más espacio en la agenda para anotar. Eso es para que tome nota. Exacto, para que tome nota. No, no tengo más espacio en el corazón para salir a la calle. Pues imagínese que hay delincuentes que buscan a alguien que está alquilando carros, ¿no? Entonces le alquilan el carro, le dicen, alquíleme por varios días y en esos días los señores venden ese carro, ¿no? Y con papeles falsos. Pero, ¿cómo así? A ver, o sea, ¿cómo buscan si yo estoy alquilando mi carro? Sí, hay gente que lo alquila o... Ah, no sabía. Exacto. O sea, que quieren comprar un carrito y como negocio lo alquilan. Exacto, puede ser. Y entonces yo se lo alquilo a usted. Le digo, no, alquíleme los cinco días. Y en esos cinco días yo hago negocio y vendo ese carro. Y no solamente lo vendo una vez, lo vendo hasta cuatro veces con papeles falsos. Esta es una modalidad nueva que identificó la Dijil. Y obviamente, pues, están lanzando todas las advertencias al respecto. Damián Landínez, ¿de qué se trata? Así es, pues, de los cien mil carros y motos que se han robado en los últimos tres años, por lo menos el diez por ciento ha sido hurto bajo esta nueva modalidad. El uso de aplicaciones para alquilar carros, los cuales están siendo utilizados por inescrupulosos que venden esos mismos automotores que alquilan a diferentes personas. Mientras el propietario, de buena fe, cree que su vehículo está en buenas manos. Coronel Francisco Peña también nos cuenta cómo caen personas inocentes cuando van a comprar estos vehículos que son robados, pero que no les hacen ningún tipo de revisión. Donde personas incautas caen en las redes de los delincuentes y acceden a la venta de un vehículo sin hacer una mínima revisión para entrar a establecer que el vehículo que se está colocando en venta es un vehículo que no tiene ningún problema en cuanto a los guarismos, en cuanto a la identificación y sobre todo frente a algún antecedente que tenga ante las autoridades competentes. Pero lo más grave de esta situación es que los colombianos no están denunciando. Según las autoridades, el imaginario colectivo es que el vehículo nunca va a aparecer. ¿Pero cómo evitar ser víctima de esta nueva modalidad de hurto de vehículos? Nos lo responde el teniente Julián Rivera. Y la mejor manera es llevándolo a la unidad de identificación técnica de automotores en las 36 unidades que existen a nivel nacional. El valor de la verificación del certificado en identificación técnica de automotores es de 55.208 pesos. Para la policía, la obligación de las aplicaciones que prestan el servicio del alquiler de carros de particulares inicia cuando el negocio se hace con la persona que accede a ella. Pero la responsabilidad directa de quien se ve engañado y estapado mediante esta modalidad es del propietario y del interesado en adquirir un carro. Oiga, me dejó usted pensando. ¿Qué? No, qué serio, qué cantidad de modalidades de robo. Ya usted, esa premisa de que tiene que desconfiar de todo, pues, hombre, toca, ¿no? Y sobre todo a la hora de comprar un carro, usted, mejor dicho, no puede sortar plata sin alguna garantía, alguna cosa. Hay que tener cuidado a la hora y asesorarse bien si usted va a comprar un vehículo. Pues no le digo que incluso estábamos hablando y le estamos preguntando a los oyentes sobre el tema de la superintendencia, sobre el estatuto del consumidor, sobre el estatuto de la libre competencia, etcétera, etcétera. Y nos manda un oyente diciendo, bueno, ¿y cómo hacemos con aquellos que nos quieren estafar desde las cárceles, mandándonos mensajes comerciales y que realmente es para tumbarnos? Sí, y esos mensajes que hay, que es que usted se ganó un carro, que es que usted se ganó no sé cuánta plata, que tranquilo, que entre aquí y reclámelo, desconfíe de todo eso porque es que en esta vida no hay nada gratis. Mire, ¿sabe qué? Bueno, en esta vida no hay nada gratis. Hay personas que se queden en el cuento y otros que se queden en el cuento bajo otra modalidad de robo de estafa que hay para la gente, que sobre todo está sin empleo. Oportunidad de empleo. Almacenes éxito o no sé qué más, o carrefuro, o al costo, lo que sea. Está solicitando empleados, o no sé qué más, a favor de dar hoja de vida y llamarnos a tal número, a tal dirección. Y resulta que usted llama y le dicen, sí, claro, aquí es todo, pero entonces deben consignar los 80 mil pesos o 50 mil pesos para iniciar los trámites y empezar con los exámenes y de aquí se le entrega una boleta para que vaya a tal parte, para que vaya a Confenalco y se hagan los exámenes. Y hay personas que llaman, cuando llegan a Confenalco, ¿no? ¿De qué exámenes? ¿De qué no? Aquí no hay nada. Pues le están tumbando porque hay personas que entregan plata y es que porque examen y no hay qué más. Todo con la ilusión de tenerse un puesto. Por ahí me mandaron varios que vamos a pasarlo. Vamos con noticias. En Bucaramanga, ¿cómo fue, señor Coronel Edson Rodríguez, la captura de 61 delincuentes en Zapatoque, perdón, en Piedecuesta, en Girón, en todo el área metropolitana de Bucaramanga? ¿Cómo fueron esas capturas, señor Coronel? La policía metropolitana de Bucaramanga en ese desarrollo de la cuarta fase del plan Chocos, construyendo seguridad, logró la captura de 61 personas en las últimas horas, los cuales venían cometiendo diferentes delitos. Esto gracias a la información ciudadana y a los planes que desarrollamos en forma permanente en nuestra área metropolitana. Podemos determinar ciertas zonas donde hay mayor afectación. La policía metropolitana de Bucaramanga, por intermedio del modelo nacional de violencia mundial por cobrantes, logró la captura de una persona, el cual, al notar la presencia policía, pretendió oír, pero fue interceptado más adelante en un vehículo. Al efectuarle el registro y la requisa correspondiente, logró hallarle en su poder tres kilogramos de una sustancia, al parecer, marihuana, el cual fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, toda vez de que se encontraba transportando y, al parecer, entregando este tipo de sustancia a personas para que la expendieran. Eso quiere decir que, fuertemente, estamos actuando en Bucaramanga. Otra persona, el cual estaba transportando y comercializando dosis de sustancias, al notar la presencia de la policía, iba emprendiendo la huida, pero gracias a la información ciudadana y a los controles que efectuamos, logramos capturarlo y dejarlo a disposición de la autoridad judicial competente. Esta persona, en sectores populares de la ciudad, venía de la antena a esta actividad, pero la policía siempre actúa en forma muy proactiva. La información ciudadana, al 1-3, es muy pertinente y, con eso, actuamos en forma directa y contundente contra las redes del microtráfico. En el sector de establecimientos abiertos al público, notamos que se encontraban unos sujetos en riña. Al llegar la Policía Nacional, logramos contenerla. Una persona estaba con un arma traumática y otra con arma cortopunzante. Estaban riñendo y causándose lesiones personales recíprocas. Dejamos a disposición de la autoridad competente porque, aparte de las lesiones personales, también ocasionaron daño en bien ajeno. Policía Nacional, cada vez que atiende un caso, siempre busca que con la comunidad se contengan espacios y logremos seguridad y convivencia. Gracias a esa información ciudadana a la red de participación cívica, el modelo nacional de violencia ambiental por coherentes acude a un llamado ciudadano y logra capturar, cuando emprendía la vida, una persona que con arma cortopunzante amenazó, intimidó a una empleada logrando a la Policía capturarlo y dejarlo a disposición de la autoridad judicial competente. Gracias a esos planes contundentes que hacemos en los espacios públicos, en las vías de la ciudad, en parques, el modelo nacional de violencia ambiental por coherentes logra abordar a una persona. A solitarle sus antecedentes por el número de cédula, logramos determinar que tiene dos órdenes de captura, por homicidio agravado y la otra por porte ilegal de armas de fuego. Gracias a esos planes y a la contundencia de la Policía Metropolitana de Cucaramanga logramos resultados satisfactorios con el fin de lograr condiciones de seguridad y convivencia ciudadana. Bueno, muy bien. Felicitaciones a la Policía Nacional por ese trabajo que viene realizando. Es importante que usted, Daniela, le dé compartir impacto. Busque la página impacto. José Velázquez Pereira. Cuando tenga la página impacto, José Velázquez Pereira, usted le da compartir y luego le da... Le da me gusta a la página. Baja, busca el video en vivo y luego le da compartir como está haciendo a Dianita, Dianita Velázquez y Marco Gómez, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, Sebastián Ocampo, Carlos Arisa, Samuel Ojeda, Pineda, Luis Fernando Medina González, que está en la sintonía, Luis Fernando Veganeira, desde Colorado, Campestre en el norte, Carlos Galavito Rueda también, dos al pecho y una arriba desde Girona. Está cayendo un aguacerazo muy duro en Bucaramanga. Son las 9 de la noche, 16 minutos. Osquitar Escalante, Rodrigo Ardila, que ya es fan destacado de impacto. Bien, Osquitar Escalante, omita la cosa. En Márquez Freddy, que está en la sintonía, que bendiciones también, seguidor firme. John Freddy Orozco, de Cabecera, que también está en la sintonía y que está lloviendo. Víctor Enrique Rueda Zapata, desde Barranca Bermeja. Pablo Coronel, duro con la rata, ese Pablo. John Freddy Orozco, Ochoa. José, el que se robó la bicicleta, se la pasa vendiendo rosas. Ah, pues hay que clavarle un par de espinas para que aprenda, ¿no? Pero al rabo apelado, perdón. Hay que darle con las espinas de las rosas de las flores para que aprenda. Pablo Coronel, Rosalba Romero Martínez, Paulito Coronel, que es fan destacado de impacto. Adriana Rocío Mejía Suárez, una niña cristiana hermosa. Sergio Roja Chaverra, Celino Parada, fan destacado. John Cairo Cala León, El C. Díaz, y todos los que... El C. Díaz, desde Francia, desde La France, está compartiendo en este momento El C. Díaz. Muchas gracias por todas esas personas que diferentes países están compartiendo con nosotros impacto y desde diferentes ciudades de Colombia. Vamos con noticias. En Colombia, ¿cómo es que la fiscalía advierte las modalidades de estafa, las modalidades de robo o de extorsión en que mucha gente está cayendo y por el que todos los días están recibiendo denuncias por parte de la fiscalía? Porque es increíble la cantidad de robos. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que dice la información? ¿Qué pasó? Empezamos mal, Daniela. Porque con este tipo de mensajes los delincuentes capturan la información de los usuarios para luego robar a través de Internet, desocupando cuentas y apropiándose del dinero. Por eso escuche y vea para que no se le olvide. Correos como este que simulan notificaciones judiciales traen dentro del mismo links que descargan en su computador su forma licioso que puede capturar sus datos personales y bancarios. El secuestro de información es otra modalidad de cibercriminalidad muy frecuente. Por eso escuche y vea para que no se le olvide. Ataques informáticos más complejos denominados ransomware encriptan información de personas y empresas escribiendo una retribución económica a cambio. La fiscalía ha tenido noticia de personas que han visto comprometida la información como tesis y datos personales de sus computadores. Tenga presente que el engaño es otro recurso que lo puede llevar a ser víctima de un delito informático. Técnicas como la ingeniería social le permiten al cibercriminal tener acceso directo con usted. Por eso es importante que tenga precaución con quien habla y qué datos proporciona. Recuerde, su información puede ser capturada y hasta secuestrada. Sea un buen usuario de la red, mantenga su información personal protegida y no abra o responda correos extraños o de remitentes desconocidos. Somos la fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Muy bien. Hay que seguir evitando los robos y por eso nosotros les pasamos todo este tipo de informaciones para que no caigan porque no falta el más raro que caiga. Noticias, saludos motero para Lucía Duarte desde Santa Marta, la bahía más bella de América. Nos están sintonizando. Gracias, para que vamos en enero como todos los años al encuentro de Harley Robinson del Caribe, el Rally Internacional. Noticias que son en Pamplona. ¿Cómo así? Que llevaban un muerto que lo traían desde el cauga que lo llevaron para Cúcuta y lo llevaban en un ataúd pero los policías que estaban saliendo de Pamplona no se comieron en el cuento. Pues abrieron el ataúd y llevaban un muerto sí pero muertos más de cuántos paquetes 500 paquetes 514 paquetes de marihuana unos 300 kilos que llevaba este sujeto en esa canosa fúnebre que llevaba un muerto desde el Cauca que se supone debería llevar ese muerto los policías de tránsito en ese puesto de control hallaron dentro del ataúd pero muchas panelas repletas de marihuana como aquí se puede apreciar seguimos con más noticias En la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores genial muy bien Juan Diego Rojas que es el productor ahora veamos como en Pasto Nariño la policía capturó 23 jíbaros 23 delincuentes que estaban envenenando la juventud y muchos de ellos atracadores también uy si se me olvida avíseme de la cámara porque me quedo más perdido y miro la cámara que no es ahora sí los amigos de Pasto Nariño que están reportando sintonía Francisco Calaveras Francisco Calaveras Raiders lo mismo que Libardo Bolaños y todos los que están sintonizándonos del plan Choque Construyendo Seguridad la Policía Nacional en Pasto logró en los últimos días 23 capturas por los delitos como hurto porte de superfacientes y lesiones personales asimismo se logró la recuperación de dos motocicletas y la incautación de superfacientes garantizando la seguridad de los habitantes de la capital nariñense mire hoy hay que tener cuidado con los taxistas porque el gremio de los taxistas como el gremio de cualquier gremio está minado de gente maluca y hay que limpiar ese gremio como me dice Superman porque hay gente que no se monta en un taxi pero no es precisamente para prestar un servicio aparentemente prestan un servicio pero es para robar mire este taxi este taxi hoy después de las 3 y 30 de la tarde se tomó el servicio en el sector de Bucacentro en la calle 33 con carrera 18 el taxi de placas XBW809 de Florida Blanca afiliado a la empresa Taxot del Oriente ¿qué pasó con ese carro? ahí como se ve a cuenta el señor echó un televisor y echó una pianeta o una organeta de una bebé pues al taxista le dieron la dirección que la llevara a la dirección calle 51 a 2345 y el taxista nunca llegó ni con el televisor ni con la organeta se le ha buscado por todas partes inclusive la policía metropolitana lo está buscando si usted sabe porque ese carro ya averiguamos que es de una señora y la señora se lo dio en ardiendo a ese conductor pero el conductor no ha entregado el taxi no ha entregado el taxi y el televisor al parecer se robó el televisor esperamos que no que lo devuelva porque si no ya tiene un denuncio en la fiscalía en la fiscalía ya se interpuso en el denuncio por el delito de abuso de confianza y hurto porque el tipo se robó si no entregó el vehículo de la dirección el dueño del televisor y de lo que llevaba le dijo por favor yo lo sigo o sígame dijo no yo lo sigo le dijo el taxista entonces ahí está subido sobre la calle 33 dele aquí derecho y vamos cogemos la 27 le dijo el de la moto porque iba en moto y el televisor y la patineta o la organeta se la llevaron ahí en el taxi pero el tipo en vez de seguir derecho el tipo cogió por la carrera 19 o sea por alrededor del parque centenario a salir hacia el norte el tipo se va hacia el norte y no salió hacia el oriente hacia la 27 para luego coger hacia el sur por la 27 el tipo no apareció lo están buscando por todas partes la señora dueña del taxi le está esperando que el tipo aparezca bueno no olvide que usted puede hacer la revisión técnico mecánica de las motos aquí en Revitex y en Diagnostimotos abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche en la calle 61 17 de 38 cuadro y media subiendo por la derecha de las 61 antes de llegar a la puerta del sol es recomendado por impacto para que haga la revisión técnico mecánica y si no tiene toda la plata para el SOAT también se lo fíen para la técnico mecánica también se la fíen vamos con más noticias en Bucaramanga este es en el municipio del Carmen de Chucurí 9 delincuentes 9 ratas capturó la policía de la banda Los Melos ¿cómo fue esa captura? señor coronel Cabrera ¿cómo fue la captura? el departamento de policía de Santander realiza una actividad operativa importante gracias a la labor investigativa de la seccional de investigación criminal en donde se da captura a una banda delincuencial denominada Los Melos estos realizaban sus actividades ilícitas en el municipio del Carmen de Chucurí fueron ya puestos a disposición de autoridad competente y en este momento ya se encuentran en centro carcelal estos delincuentes lograban realizar su actividad ilícita las 24 horas del día comercializando diferentes clases de estupefacientes y con unas ganancias de aproximadamente unos 8 millones de pesos gracias a la información oportuna de nuestra comunidad en ese sector se logró la captura de esta importante banda delincuencial y así despejar absolutamente todas las actividades ilícitas que estas personas estaban realizando contribuyendo a la convivencia y la seguridad en ese entorno de este importante municipio del departamento de Santander los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se encuentran en este momento con medida de aseguramiento en centro carcelal Santanderiana de Cascos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos carrera 18 número 48 11 esquina saludo para Diana Marco Gómez también para Marta Luna Lucía Duarte Antonio Antonio Vargas Carzón Armendrales Juan de Dios Asencio que ya llega a descansar y como siempre en sintonía de impacto noticias Dios te bendiga en todo momento amén Juan de Dios discúlpenos que no hemos podido cumplir la cita pero es que hemos estado cualquier cantidad de problemas de problemas no de ocupaciones hoy inclusive estuvimos atentos a una audiencia de conciliación en la fiscalía en donde la señora de la la señora de la ¿cómo se llama? de la de que nos interpuso la demanda quiere disque 10 millones de pesos todo porque dijimos en una noticia aquí en impacto que se acuerdan lo de hace el año hace como lo menos en el 2016 cuando una banda de atracadores robaron unos campesinos en la vereda Cusamán en Alebrija y con un carro blanco pues el carro blanco fue el que le compró a esa señora a ese muchacho y con ese carro fueron a atracar con otras motos y otros carros ahí en el carro le encontraron las placas los cascos de las motos con las que estaban atracando en la vereda Cusamán y infortunadamente pues apareció una foto de una niña pero en la niña nunca se nombró nunca se dijo nada pero la señora dice que pretende 10 millones de pesos tengo las fotos tengo los videos y hoy en la audiencia de conciliación las viejas no quisieron conciliar que dice que no que tenía que darles 10 millones ¿ah? trabajen hay muchas venezolanas que están haciendo cosas en los parques y deberían trabajar en eso en alguna cosa porque ojo que no estoy diciendo nombres para que no vayan a leer ningún problema ni nada doña Socorro Prada de todas las noches pendientes de ese gran programa dice doña Socorro vamos con más noticias esto es en Bogotá este ladrón aprovechó que una señora estaba hablando por celular con lo que me olvidé del comienzo estaba hablando por celular en la calle en la carrera 17 con calle 104 y el sujeto pues nada más y nada menos pasó y le rapó el celular pero dice que es un venezolano que está haciendo eso unas personas que estaban en el sector se dieron cuenta lo cogieron le dieron un pequeño masaje comunitario una terapia regenerativa para que luego llegara la policía que fue el que lo salvó ahora los policías salvan a los delincuentes ¿no? ¿qué tal eso? sería Álvarez toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad mmm que delicia alemana mexicana hawaiana y especial son algunos de nuestros sabores pizzería Álvarez que rica de verdad seguimos en impacto saludo motero dos al pecho y uno arriba bien por todos los televidentes que están comunicándose con nosotros tenemos televidentes claro en el papelito de siempre en el barrio de España a don Antonio Rincón y a Alisander Celi Reyes que es el duro del HB Electrónica de Bucacentro Alisander se robaron el televisor que usted arregló el taxista se voló el taxista se fue con el televisor y con la pianeta nunca llegó al destino el taxista cogió otra ruta hay que ya lo estamos señalando ¿cuál es el taxista que cogió eso? Danielas pasémoslos cada rato para que las personas que conozcan la dueña del carro que contrató un taxista que es ladrón porque no entregó la mercancía donde debía haber sido el taxis XBW809 ya lo están buscando todos los taxistas y todos los taxistas de Bucaramanga y todas las personas de bien deben ayudarnos a buscar este carro porque no puede ser que dentro del gremio del taxista se hayan ladrones se ha sabido pero hay que limpiar hay que depurar ese gremio de algunos marihuaneros y de algunos ladrones que hay dentro de ese gremio y este carro no se sabe si sea ladrón el señor lo cierto es que todavía no ha llegado porque se fue desde las 3 y 30 de la tarde que se tomó el taxis que se echó ese televisor y el señor no apareció vamos a irlo pasando cada ratico HB Electrónica que es el local 328 de Bucacentro bueno y no olviden que Laura Campos o Barbería Royal en la calle 45 Primera Occidente 08 una cuadrita antes de llegar subiendo por la 45 antes de llegar a la cancha de Campo Hermoso ahí le colocan las pestañas pelo a pelo Daniela a usted que le gusta estar bonita bien arreglada en este bonito majestuoso salón de belleza en el centro de Campo Hermoso calle 45 Primera Occidente 08 Laura Campos Barbería el corte para caballero con barberos profesionales por solo 7 mil pesos para niño y para adulto vamos hay otro televidente que está en la sintonía que me dijo que lo saludara claro que sí en la victoria don Jairo Carvajal de seguridad guarental Luis Daniel Flores conjunto residencial Laureles en la ciudad de la Real de Minas bien seguridad guarental que lo sintoniza nadie los muchachos están pendientes Jairo Carvajal Luis Daniel Flores también en la sintonía don Álvaro Amaya el tintero amigos cuando usted quiera comprar una camioneta de alta gama o quiera vender su camioneta o quiera venderlo o comprar su carro de segunda en la avenida González Valencia con calle 50 está compraventa taxi taxi pero ya casi los taxis muy poco lo que se ve lo que pero también se reciben los taxis sino que usted si tiene una camioneta de alta gama vaya que haría buen precio y si quiere comprar una bien buena allá mismo en Tatitaxin avenida González Valencia con calle 51 están en sintonía los hermanos Bautista gracias seguimos con más noticias en Bucaramanga que tal esta mamá irresponsable como quiere que irresponsabilidad tan bárbara vea la señora con dos niñas en la moto vea sin casco ni nada vea sin casco ni nada la placa es B de burro ZN23F mire como si nada la niña con el casco en la mano mire dos niñas cargadas en la moto que tal eso a esa placa de esa moto como le decimos una moto señoritera de placas ya le digo la nombre de la placa otra vez BZN23F ya la está buscando y en los próximos días seguramente que le van a clavar su comparento porque vea como quiere a sus hijitas como las quiere no tres en una moto y todas las tres sin casco está bien que la burra del medio no lleve casco pero por lo menos a las otras criaturitas protágenle la vida porque esa ya está vieja ya vivió ya no sirve para vivir ni vive para servir porque vea no ayuda no protege a sus hijos debería bienestar familiar quitarle los chinitos porque no las quiere hay que restablecerle los derechos vamos con más noticias el centro comercial bucacentro en el tercer piso tiene aquí vicio lancé cámaras y alarmas para que usted compre las cámaras las alarmas el sistema de seguridad que su empresa necesita su negocio su hogar con personal altamente calificado que lo espera para atender y brindarle la mejor asesoría con doña Adriana su esposo y sus hijas en lancé cámaras y alarmas seguimos con noticias en impacto gracias a todos los que están comunicándose con nosotros muchas gracias a más televidentes que siguen conectados como siempre es una bendición que siempre estén con nosotros que estemos pendientes de algo hay una finca donde estuvimos el domingo en el sector de como se llama Acapulco Girón mire esto es una belleza es un paraje hermosísimo con vista a la ciudad restaurante mirador de Acapulco comidas muy exequibles los precios muy bueno carne de la llanera me gustó la llanera de cerdo mire tan bonito todo que lo que queda allí un restaurante amplio la piscina es gratis para los que vayan a consumir en el restaurante hay también zona de hospedaje para matrimonios esa finca se adquira para convenciones para reuniones familiares reuniones sociales la comida que tal esa llanera una delicia en el centro vacacional o restaurante mirador de Acapulco vea la vista la ciudad se ve Bucaramanga se ve Florida Blanca aquí estamos con nuestro amigo Emel Botello que es el administrador y ese es el gran moneta la parte de arriba el menú de los sábados carne asada 10 mil pesos lomo de cerdo 15 mil costilla barbecue 15 mil pechuga gratinada 15 mil mojarra con arroz y patacón 15 mil trucha ajillo 18 mil pernil asado 10 mil miren los precios son muy cómodos muy asequibles y tremendo restaurante y usted va con sus hijos con su esposa con su familia un domingo y hay zona de camping porque si usted quiere acampar también le sale más barato se le adquira el espacio pero no lógicamente tiene que llevar la carpa carne de la llanera piscina servicio espectacular y juegos para niños usted puede llamar al 316-494-8069 para que se pare su cita está ubicada en la manzana 43 lote 2 cerca de las antenas de claro y la estación de tele Bucaramanga hay hospedaje familiar para eventos y contactos como ya les dije también al 317-78-5620 hay servicios sábados domingos y festivos y entre semana también claro que hay que hacerlo con tiempo la reservación porque la finca ya está alquilada para el creo que es para el 8 de diciembre está alquilada para un matrimonio ya para casi todo el año final de año entonces acá se hace la reserva porque es muy económico muy bonito y muy fresco y sabe que es lo que me gustó que no hay mosquitos como ventea tantísimo y es tan rico el clima no hay mosquitos ventea mucho que rico que delicia saludos a los que nos están sintonizando en este momento doña Socorro Prada que siguen con nosotros en la sintonía vamos con la noticia en Neiva la policía la policía recuperó esta moto criptón y se la entregó a su compañero la había robado y la había dejado acalmada escuchemos gracias a la afortuna reacción del parante 32 yo soy 4 buenos días soy el subteniente Sergio Barrios comandante del CAI Ipanema gracias a la afortuna reacción del parante 32 por llamados de la comunidad se logra ubicar la motocicleta marca Krypton que el día anterior había sido hurtada en horas de la noche le hacemos la entrega a la propietaria de las respectivas llaves gracias alguna recomendación para las personas que conducen moto que tienen moto hola soy Henry Avila fundador de Henry Quesos una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con 4 puntos de ventas los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región de Henry Quesos con razón de que todo el mundo para en la calle 36 con carrera 12 al lado de la plaza Galán bajando a mano derecha ahí está antes de la plaza Galán Henry Quesos también donde Quesos de Anita en la calle 50 con carrera 22 toda la gente para ahí los sachistas los motociclistas que a comerse un pedazo de cuca con queso que queso con bocadillo otro que a comerse un ajeno otro que a comerse un pedazo de cajamón de pamplona otro que a comerse un pedazo de sachichón de pamplona que es tan rico en Henry Quesos y el principal ahí donde mi amigo Henry la calle 34 entre carreras y qué tal esto un pollo delicioso claro que usted puede almorzar o puede pedirlo en dónde en Big Pollo Boulevard carrera 23 con Boulevard Bolívar subiendo de la glorieta del parque de San Francisco con carrera 23 por todo el boulevard está Big Pollo saludos para Norita y para Juan Carlos que están en la sintonía vamos con noticias esta noticia es en Bucaramanga el ladrón que le robó la bicicleta domiciliaria dónde fue eso esto fue en el cabecera del llano vea el delincuente pasó colócame el video de comienzo porque se ve que el delincuente pasa pasa se hacen loco eso fue el fin de semana me acaban de decir que el que vende el que perdón que el que se robó la bicicleta es un tipo que vende rosas en cabecera pues hay que bajarle esos pantaloncitos amarrárselo a los tobillos las botas del pantalón bajas entre los tobillos y con las mismas rositas que vende con los tallos darle una juguetera para rabo pelado para que aprenda este maldito a que las cosas se ganan es trabajando no robando le robó la bicicleta a un domiciliario de rapid ¿cuánto se ganó un domiciliario entregando un domicilio? se gana dos mil pesitos por Dios y le robó a la bicicleta que vale mando de doscientos mil que es para trabajar vea ahí se la va llevando poco a poco el maldito desgraciado no ve sino la oportunidad de robar vende rosas en cabecera ese buen tipo que se robó la bicicleta en el sector de cabecera ya lo tienen identificado para darle su palera bien buena pero por favor con las mismas rositas que él vende si quiere paguesela por el ramo denle por ahí diez mil o quince mil pesos pero denle en una juguetera a pura espina y rabo pelado para que aprenda el miserable sin plata para el SOAT lucía te lo fía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevite.com es las reservas o a través del whatsapp 318 353 99 66 o ven hasta la autopista palenque girón santander revitec revisión técnico mecánica confiable son dos veces para nuestros amigos me olviden que hoy estuve comiendo deliciosa bandeja paisa en el restaurante mi viejo sazón invité a comer a mi amigo Emel Botello porque a él le gusta la bandeja paisa y por supuesto hay muchas delicias que Emel puede venir Emel es un técnico electricista que también estuvo comiendo en mi viejo sazón como van todos los almuerzos corrientes deliciosos esas son las especialidades de mute santandereano arroz con pollo Carolina nos atiende allá en el restaurante mi viejo sazón frente al parque La Concordia los espero mañana mañana vamos a comer algo más bueno vamos a la óptica ojos 20-20 lo que estabas esperando el domingo tendremos hay servicio desde las 9 de la mañana y hasta las 12 de la tarde todos los días en óptica ojos 20-20 usted puede ir llevar y los también bueno eso fue un sábado no lo vamos a pasar porque me dijeron que era una sola vez pero es bueno que usted lleve la cotización 40 mil pesos le valen los lentes en el examen visual o sea a usted le salen más baratas las gafas ahí que ir al seguro social a que se las entreguen porque es una mamadera de gallo y es una perdedera de plata y de todo vamos con noticias en Valledupar ladrones de motos capturados ladrones de ganado o abijeados en fin todo fue capturado por la policía del departamento del Cesar en diferentes municipios como aquí en Valledupar y como en el COPEI que fueron capturados estos dos ladrones de ganado que los pillaron robando ganado y que mataban el ganado entre las fincas para vender la carne y no vomer los animales también fue capturado este otro delincuente en la Jagua de Ibirico porque iba armado y además era un atracador que atracaba las fincas y atracaba a las personas para ir en la carretera este otro sujeto que fue capturado en Bosconia Cesar por el delito de lesiones personales contra una mujer es un cobarde la lagartija esa y también todo lo que hace la policía del departamento del Cesar saludos Seguimos en impacto saludo para mi amigo John Jairo Jairo Carvajal García es un asesor comercial de Alca Electrodomésticos en la carrera 19 con calle 36 saludos motero es un hombre de Dios que está juiciosito viendo escuchando y la palabra de Dios y aplicándola se ve muy dedicado a aplicarla también a Juan Manuel Cortés un candidato a la asamblea que está en la sintonía y a doña Luisa Durán y todos los que van a comer al restaurante que no tiene puertas en Bucaramanga en la carrera 21 con calles 31 y avenida Quebrada Seca donde doña Luisa Durán frente a la bomba delicioso la comida allá me encanta el caldito de costilla y el caldito de huevo y lo mismo el caldo de pescado o la sopita de pescado muy rica allá donde doña Luisa vamos con esta noticia en ah bueno no pero no ahorita todavía no pasemos esa nota porque tenemos que tenemos que más bien ahorita la pasamos vamos con noticias para que no se nos amontone todo en Bucaramanga no estoy en Bucaramanga otro caso de la guerra del sentado entre ambulancias que triste que una mujer como la que ustedes van a ver se agarre a pelear con un varón y fuera eso a pecharlo y a decir que va a hacer y a ver que va a hacer que va a hacer mire esta paramédica terrible es una hija groserísima yo no sé cómo de trabajar en las ambulancias ese tipo de delincuentes pero de delincuentes digo de personas escúseme no fue eso lo que quise decir este tipo de personas vea como pechea y qué va a hacer qué va a hacer le dice qué va a hacer y los tipos allá posiados de la risa a los otros allá cobardes escondidos de la ambulancia la guerra entre chulos entre carroñeros porque no son sino eso carroñeros o sea llegan cinco ambulancias en un accidente y luego llegan a pelearse por los heridos en ese accidente que ocurrió hoy en la entrada del barrio Conucos qué tal esa guerra del sentado hay parte que le dan en la mula a los que están grabando entre ellos se graban y luego suben los videos y se evidencia la grosería la alevosía mejor dicho las verduleras le quedan en pañales a estas personas que trabajan en esas ambulancias que se pelean por los muertos y vea como pechea fuera un balón ya le hubiera puesto la mano pero vea escuchemos el comienzo de comienzo escuchemos ¿qué pasó? no es lo que ustedes digan papá no es lo que ustedes digan no es lo que ustedes digan no Carlos usted sabe que no es así son dos pacientes y dos pacientes no se pueden ir en la zona y usted no lo puede ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer entonces? ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? pues usted tampoco se lo va a llevar tampoco se lo va a llevar a mí no me le doy papito a mí no me aleteo no lo va a llevar un punto ya ya no lo va ya Ford Plus Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar además contamos con una amplia variedad en cascos tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Ford Plus Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta estamos en la carrera 18 con 48 esquina la Concordia Bucaramanga técnico electricista claro que sí ¿quién es el técnico electricista? es una persona de absoluta confianza en la que yo creo y en la que yo quiero ¿cuál es ese técnico? mi amigo Emel Botello soluciones eléctricas usted lo puede llamar a ese técnico electricista al 316-494-8069 o 301-312-5895 cuando necesite instalación de redes eléctricas especialmente para fincas para algunos sectores en los sectores comercial industrial y alta tensión legalización de contadores si usted no tiene legalizable le ayuda a hacer todo el trámite es una persona que hace trabajos garantizados y lo atiende a domicilio dentro y fuera de la ciudad llámelo al 316 al número que le estoy diciendo allí 316 y lo pechea como es no pellea lo pechea lo pechea es esa cosa increíble ¿no? pero como cualquier usted ha visto cuando se agarra ¿qué pasó Daniela? me quedo ponchado usted se acuerda cuando cuando se agarran los chulos que van por una comida que cuando hay un cadáver o hay un muerto los chulos empiezan a tirar areteos así y así a pechar y a sacar al otro igualitico los carroñeros de las ambulancias son así no todos porque hay verdaderos profesionales verdaderos paramédicos pero hay otros que son carroñerísimos ¿por qué? porque hay unas clínicas en Bucaramanga que les pagan así la clínica así el accidente haya sido por ahí en el sur pero se lo llevan para el norte y le pagan 60 mil pesos a cada paramédico eso para chulo digo ellos para chulo porque los que se comportan han sido para chulo los que no se comportan así son gente bien son gente responsable profesionales pero vea si les pagan 60 mil fuera de eso les pagan 300 mil pesos aparte de lo que le paga eso a las ambulancias ¿qué tal les sabían? ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer a ver? a ver increíble ¿no? ustedes han visto los chulos cuando hay un cadáver se comen la carroña así igualitico así están esta gente pelea terrible Dios mío vamos con más noticias esta noticia esta noticia es en Buenaventura vaya del Cauca mire esta señora ¿cómo le parece a la señora que encontró al marido con otra vieja dentro de un centro comercial? cuando el tipo fue a salir del centro comercial oiga ¿por qué la negra está portando y así con ese man? pues vea esa negrita ¿cómo es lo que hizo? pues agarró un bate y lo estoy esperando en la salida del parqueadero a ver si baja la vieja y como no la bajo pues entonces le da carro el carro a batazo y el hombre le va empujando poquito a poco pero la vieja nada que se le perla pero ahí se quedó y quería que la tabla oiga bueno vamos con más noticias Pizzería Álvarez toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad mmm que delicia pollo con champiñones vegetariana ranchera peperoni son algunos de nuestros sabores Pizzería Álvarez que rica de verdad señor general Ramiro Mena ¿cómo fue que la policía capturó a tres guerrilleros en la Gavarra? ¿qué era lo que hacían estas bellezas y cuáles son esos guerrilleros? logran capturar tres personas dos hombres una mujer quienes pertenecen al frente nororiental del ELN más exactamente al frente Luis Enrique León Guerra por supuesto este frente tiene jurisdicción delincuencial en el municipio de Tibú y el corregimiento de la Gavarra decirles que gracias a un trabajo de inteligencia a través de fuentes humanas logramos capturar a estas tres personas están siendo procesadas por los delitos de concierto para delinquir rebelión se capturó alias Brian Brian Quintero Rojas este sujeto era el encargado de conseguir material bélico y estupefacientes para la estructura criminal lo mismo que a Edwin Jair Sierra Cruz él se encargaba de comercializar estos elementos pero además de hacer inteligencia a la fuerza pública para realizar atentados y a su vez a personas que muy seguramente pensaban secuestrar lo mismo que se captura a Dayana Palacios Parada ella se encargaba de la parte financiera y de las milicias del frente de Enrique León Guerra lo mismo que era esposa de alias Brian esperamos que con esta captura de estos sujetos de estas tres personas logremos afectar efectivamente y yo diría que estructuralmente a este frente de guerra oriental buscando por supuesto debilitarlos y seguir haciendo operaciones en contra de estos grupos armados al margen de la ley ojalá si sea señor general Ramiro Castrillón discúlpeme le cambié el apellido Nelson Figueredo desde San Francisco Robert Castro que está en sintonía Eduardo Mogollón Nieves Guerrero Eduardo Mogollón José y donde está la ley para el comentario de las ambulancias oiga si terrible hay una resolución de la alcaldía de la 1737 que no le están haciendo cumplir debe haber un centro regulador de urgencia para que no se maten como chulos no ocurrió un accidente y aparecen en el mapa las ambulancias que deben tener un chip de identificación de georreferenciación digo yo y deberían a la ambulancia que está más cercana el operador del centro de urgencia cuando llamen a una ambulancia a decir bueno va a la ambulancia de aquella que está cerquita la única que puede llegarle y listo ¿cuántos heridos hay? y hay uno bueno si hay tres heridos entonces la otra de la ambulancia que esté más cerca o si hay cuatro más también las que estén más cerca y así se acaba esa mardita guerra del sentado que parecen carroñeros es cierto es cierto bien Eduardo gracias por permitirme hacer esa aclaración vamos con noticias esa en la cazuela de Roger es una noticia buenísima que usted come una cazuela todos los días no dijimos que esa no que la que iba era la cazuela diaria bueno diez mil pesos vale la cazuela diaria adelante Roger en el nombre del Dios Todopoderoso mi amigo espero que se haya recuperado esas no las cazuelitas deliciosas en la cazuela de Roger y también la de los langostinos en la cazuela de Roger calle 54 17 B 39 diagonal a Pasajes Comedrán claro ese langostino salajillo que rico ¿no? y también la cazuela todos los días que usted la puede disfrutar y el pescado del mar delicioso y también hay almuerzos con cerdo con carne como usted lo quiera varios principios vamos con noticias en ¿esto dónde fue? en Espinal Tolima ¿cómo fue que capturaron a varios sujetos que llevaban marihuana llevaban bastante marihuana dentro del repuesto del carro pero se dieron cuenta y tengan los cogieron dentro del repuesto del carro tres personas que se movilizaron dentro de un vehículo llevaban la marihuana en estas bolsas aparentemente era como una especie de neumático y allí encontró la policía de tránsito y transporte gracias a la policía de estos hombres que lograron notar el nerviosismo de esas personas y todos pasaron a ser capturados vamos con más noticias en Bucaramanga ¿se acuerdan la pelea del pirata y el taxista el sábado en el centro en el cabecera en Zampío porque el taxista le pintó al pirata entonces el pirata se berracó y le hizo así no sé qué más cosa y luego empezó a ofenderlo y se bajó y el pirata dice que agredir al taxista entonces el taxista le sobró los mocos y como le sobró los mocos entonces el otro se fue para el taxis y sacó un pedazo de machete entonces el taxista después que lo cascó sacó una arma traumática traumática una pistola traumática que esa tiene que andar con un permiso especial no sé si el taxista lo tendría lo cierto es que tal vez no lo tenía en ese momento y tenga los capturaron a los dos ¿cómo fue eso señor Eugenio? la policía interviene en vía pública ante una riña que era protagonizada por dos conductores a estos se les incauta un arma cortopunzante como un arma traumática también se elaboran comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y se judicializan por el delito de lesiones personales pese a que durante los fines de semana tenemos incrementos en procedimientos de riña hay una disminución a partir de la intervención oportuna de la policía y esto se representa en un 28% es decir 700 potenciales lesionados y muertos menos a partir de todo un dispositivo que tenemos policial la invitación es a que desarmemos nuestros corazones y contengamos la intolerancia teniendo en cuenta que son lesiones y hasta muertes las que se presentan por estas causales bueno muy bien general vásquez prada excelente y gracias por todo ese trabajo y apoyo general vásquez prada lo apoyamos la señora abogada floral vaselie vera resulta que la señora como que no le gustó que hubieran trasladado a juan valderrama con esas estrictas medidas de seguridad y dijo que era que lo estaban maltratando y que no es que más pues no señora abogada con todo respeto le digo que eso es una infamia lo que usted hizo contra el señor general vásquez prada porque usted se ganó el repudio de las santandereanos imagínese todos los comentarios que hay en contra suya en las redes sociales y lo que le dicen de feo porque como es posible que usted se haya metido con la persona que nosotros queremos y que nos ha defendido el señor general vásquez prada dígame no tiene una mancha el general y al contrario tiene muchas muchas pero muchas felicitaciones mucho cariño de la gente de los niños de los pobres de los ancianos y sobre todo de las familias porque ha liberado a sus hijos de ese flagelo de la droga capturando delincuentes y alias Pichi que está que sale alias Pichi de la cárcel pero eso sale y lo vuelven a coger vamos con más noticias en Bogotá tres capturados tres delincuentes en el barrio de las cruces incluyaban treían plata y un arma de fuego ¿cómo fue esa captura? pues el servicio de vigilancia comunitaria por cuadrantes en Bogotá recibió la llamada de que tres personas andaban de manera sospechosa delinquiendo y fue así como les armaron todo un operativo y dentro de ese operativo dejaron que vendieran todo y cuando ya estaba próximo a terminar su venta le encontraron que tenían gran cantidad de estupefacientes todavía y habían vendido un millón ochocientos mil pesos en efectivo en drogas en Curos en la vía Bucaramanga ¿cómo así que se robaron un camión que se volcó un camión en el sector de Curos en el kilómetro 69 con Polimalta y la gente empezó a robarse la mercancía ladrones eso no son otras cosas sino ladrones no pueden hacer eso eso no se debe hacer por Dios y mire la gente cómo se desespera por una botella polimante y robando y los niños y los muchachos también vea la mamá enseñándole a sus hijos cómo es que se debe robar no gracias a Dios llegó la policía de tránsito y transporte y evitó que se siguiera robando como esa señora cómo sigue llevando los chiritos para que enseñalos a robar qué va a hacer de los niños en el día de mañana delincuentes como ellos también eso se llama robar porque esa mercancía no es de ella y así el camión se haya volcado no tienen por qué robarle la mercancía en Tubará Departamento del Atlántico se capturaron a dos personas señor general así es cómo fue esa captura y dónde se produjo cómo fue gracias a información que recibimos de allá de esta zona donde se hizo la operación y las primeras informaciones daban de comportamientos extraños en la zona esto llamó la atención de nuestros investigadores más exactamente de la dirección de inteligencia de la dirección de investigación criminal una vez conocimos las informaciones autorizo que se desarrolle la operación el día de ayer dentro de la operación logramos incautar entre 100 y 150 kilos de alcaloides de estos de estos 26 ya estaban en base de coca y 7 de estos 26 ya eran clorhidrato de cocaína básicamente es una estructura para el refinamiento de base de coca con una producción mensual aproximada de 100 kilos mensuales aquí lo que nos llama la atención es la ubicación estratégica de este laboratorio en la medida que está relativamente muy cerca al mar lo que conocemos inicialmente es que esta droga salía vía mar en dos puntos Puerto Mendoza de Playa Mendoza bueno increíble ya saben ustedes si llegan a ver este taxi de placas XBU809 de la empresa Taxis del Oriente por favor Transmobil del Oriente por favor ubicarlo el sujeto ese televisor que están echando en ese taxi se lo robó el conductor no ha aparecido le dijeron llévelo a la calle 519345 de Nuevo Sotomayor y el tipo no apareció con el taxi con el televisor la persona que iba en la moto le dijo suba por la 33 vámonos subiendo por la 33 y al llegar a la 27 cruzamos a la derecha y luego tomamos a la González Valencia y el tipo nunca apareció el tipo en vez de hacer eso según las cámaras de seguridad del centro comercial el tipo volteó fue a la izquierda por el parco Santander por la carrera 19 y no subió por la calle 33 XBW809 para la persona que lo haya visto los taxistas que ayuden a depurar el gremio cortina porque vamos a saludar a unas personas a Celino Parada que dice José el tremendo lo de esta noche la ráfaga de viento y lluvia cerca del parque de los niños los techos salieron a volar como cometas tenaz una fuerte tormenta dice Sergio Roja Chaverra que mafia tan terrible ese cartel de las ambulancias si hermano tiene toda la razón Eduardo Bogollón también está la sintonía Nieves Guerrero muchas gracias a todas las personas que han compartido que son inmensas que bendición que hayan muchas personas que hayan compartido impacto sigan compartiendo por favor para que muchas personas vean nuestro noticiero vamos con la siguiente noticia ya saben el taxi por favor el taxi las personas que sepan del paradero de ese taxista porque la señora del taxi ya la ha ubicado ya saben el teléfono ya tenemos el nombre de la empresa lo que pasa es que esa empresa de ese taxi como que ha tenido también sus problemitas señora y a ese se le han desvinculado muchos carros si no aparece aquí vamos a seguir luego con la empresa y mirar a explicarle cuáles casos ha tenido y cuáles taxistas se han visto comprometidos ladrones como ese que no apareció con el televisor que se tomó en el calle la calle 33 ese con carreras 18 19 frente al parque centenario a las 3 y 30 de la tarde que debía haberlo llevado a la calle 51 número 2345 y nunca llegó ni con el televisor ni con la organeta de la niña bueno última nota vamos con esta noticia esto es en convención norte de santander escuchemos lo que dicen los guerrilleros de la far a estos escoltas de la unidad nacional de protección prohibido entrar a la zona con esquema de seguridad armado así sea la clase de política que sea no aceptamos gente armada en la región entonces por eso tomamos esa decisión de desarmar todo el que entre a la zona armado bueno dicen los guerrilleros de la far y a esta camioneta de placas espere espere atrás con él déjenme la imagen desde el comienzo esta camioneta congélela la placa de la camioneta OOT 038 una camioneta Toyota Prado oficial asignada al esquema de seguridad del guerrillero alias Rubén Zamora que era el comandante del frente 33 de la guerrilla de la far sus mismos compañeros de la far los desarmaron a los escoltas le quemaron la camioneta y le dijeron que por allá no podía venir a Emiro del Carmen Ropero Suárez es el nombre real de alias Rubén Zamora le bajaron a Rubén Zamora y a su mujer y a los escoltas de la camioneta les quitaron las armas y les quemaron la camioneta no se les olvide darle compartir Impacto por favor busque la página de Impacto José Velázquez dele me gusta a la página luego le da play al video en vivo le da compartir en la esquina izquierda del de abajo del celular usted por favor cuando esté viendo Impacto como yo lo voy a ver aquí en vivo entonces usted lo único que hace es darle aquí abajo compartir y luego póngame con la otra cámara luego le da me gusta como hace Celino Parada Celino Roja Cháver Eduardo Mogollón Inía Guerrero y todos los que han compartido en parte señoras y señores gracias está Daniela Salcedo estuvo en el control máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales lo mismo que estuvo mi amigo el cabo de la página el cabo y los carteles el hombre que hace obras sociales muy importantes Daniel Felipe Alvarado Velázquez Nicole Chacón Margarita Sánchez y también estuvieron en las redes sociales Paola Rincón Jorge Torres y todos los que nos han acompañado con la dirección de José Velázquez Pereira y a mi amigo Don Alfonso Pineda Chaparro escuchen mañana Radio Melodía todos los días a mi amigo Alfonso Pineda Chaparro un gran periodista es mejor entrevistar muchas bendiciones para todos saludos moteros dos al pecho uno arriba chao aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira United de la familia Águilan juventud